Con todo preparado, nos montamos en uno de los coches patrulla de la policía local para iniciar una ruta por las calles de Murcia y comprobar que la gente utiliza correctamente las mascarillas. A medida que avanzamos por las avenidas de la ciudad, observamos a personas que la llevan puesta pero de forma errónea, hasta que finalmente aparecen dos personas que directamente no la llevan. Es entonces cuando el coche patrulla para y les pregunta. Primero interesarnos por qué no la llevan, porque a veces no simplemente por qué no la llevan sin más, sino porque tiene algún tipo de herencia, algún tipo de problema físico. Y acto seguido. Entonces teníamos que proceder con él, cumplimentando el correspondiente por el TIN, que lleva aparejada la sanción de hasta 100 euros. 100 euros a abonar por no hacer este simple gesto. Teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos, el procedimiento a la hora de sancionar es un tanto diferente. Intentamos tener que ese contacto sea lo más minimizado posible. Ahora son ellos quienes escriben los datos de la persona, pero siempre manteniendo la distancia y utilizando después gel hidroalcohólico. Continuamos con nuestra ruta, esta vez a pie, y percibimos terrazas llenas de gente sin mascarilla y sin consumir. Se sube usted la mascarilla y es menos tiempo de exposición que tenemos y de riesgo tanto para nosotros como para el que tenemos al lado. El enemigo no lo vemos y puede estar en cualquier sitio. O sea que aplicando, no nos hace falta, creo que ya cuando somos adultos, no nos hace falta muchas normas que nos indiquen cómo proceder, sino un poquito de sentido común. Sentido común, pero a veces es inevitable que se nos vaya el santo al cielo. Buenas tardes. A veces el despiste también influye. Nada que no podamos solucionar. Y una vez hecho el recorrido, volvemos al coche para marcharnos. Hemos finalizado el itinerario programado para hoy y a pesar de haber tenido algún que otro altercado, podemos calificarlo de tranquilo. Nos aseguran que con los días la gente se va concienciando más de llevar esta pequeña prenda y que ya apenas tienen que llamar la atención o sancionar, pero que a pesar de ello siempre puede haber días más entretenidos como el de hoy.